¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Nachito! ¡Que los cumpla feliz! Y si no lo sabés, se te extraña un montón. Pero bueno, estoy muy contenta por vos, porque estás en este momento pasando un cumpleaños también diferente, si bien estás lejos de la gente que más te quiere y que seguramente más querés, estás lleno de experiencias y de nuevas amistades y estás también de alguna forma construyendo como una especie de familia viajera, lo cual siempre es enriquecedor. Si las experiencias que estás en este momento acumulando, es lo mejor que te puede pasar. Con lo cual, quiero decirte que algún día voy a estar esperando ansiosa tu regreso y si no, cuando nos permita esta situación volver a viajar, tenemos una parábola para poder pasar a tomar unos mates, un minuto. Pero, nada, esto es amor. Principalmente hoy te deseo que estés rodeado de mucho amor, de muchos abrazos, de mimos, de los buenos, de buena música, como vos sabés, de un rico vino, una rica cerveza. Acá, amigos, nada, te quiero mucho, 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 muchas gracias por siempre responder todas mis consultas infumables y todas mis boludeces cuando estuve en el proceso de mi casa. Realmente te extraño un montón y te quiero mucho. Te mando un millón de abrazos, te deseo que hoy tengas el mejor de los días y que, por sobre todo, tengas muy buena compañía. Feliz cumpleaños, primo de mi corazón. Te quiero mucho. Bueno, Nachito. Bueno, tesoro. Te deseo un feliz cumpleaños con letras mayúsculas. Sé que estás bien, por tu hermano que siempre me comenta, le pregunto. Y bueno, la última vez que te pregunte, viste, nada, bueno, cuídate mucho. Vos de pasar hambre no vas a pasar. Te felicito por todas las cosas que haces, que las veo en Instagram y todo. Así que, nada, sé que tenés novia. Eso me alegra muchísimo, te lo mereces, sí, 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 obviamente. Creo que en alguna foto la habré visto que Lola me mostró o algo así. Es muy lindo. Bueno, nene, me alegra muchísimo. Te deseo un re feliz cumpleaños. Que la vida te dé todo, todo lo que te mereces. Y te mando de aquí unos besos gigantes, gigantes, gigantes. Que la pases muy, muy bien. Te quiero mucho. Chao, mi amor. Hola, Nachito, ¿cómo estás? Muy feliz cumple. Te deseo un año con mucho amor, salud y felicidad. Y disfruta mucho de Barcelona. Un beso grande. Y espero que el próximo lo festejemos juntos. Hola, Nachito. Acá estamos con Vicente para desearte feliz cumple. Y para decirte que te queremos mucho y te extrañamos. Bueno, te deseo que lo pases hermoso con todos tus amigos y tu novia. Y la verdad que me encantaría decir que pronto nos podamos ver. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor se da. Bueno, te deseo todo lo mejor. Y te mando un beso gigante. Y te quiero mucho, Nachito. Te paso con Vicente que te quiere saludar. Nacho, feliz cumpleaños. Te extraño mucho. Te deseo lo mejor de tu vida. Vos sabes lo que te quiero y lo que te deseo. Lo mejor para toda tu vida. Espero que algún día nos vemos. Ah, nunca te lo dije. Tenés un don. Fíjate en tus dos manos. Que eso es para que vos los puedas usar. Todo lo que vos quieras hacer, lo podés hacer. Lo podés lograr. Te lo dice uno que sabe. Te deseo mucho. Fíjate en tus dos manos. Abrí la mano. Un dos besos grandes. Que Jonas te ayude. Y ojalá que algún día nos va a ayudar. Hola, Nacho. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, debemos estar allá ahora brindando con vos. Pero fue esta cosa de la vida. Estamos acá. Así que no queremos dejar de pasar este momento para saludarte. Para hacerte un muy feliz cumple. Bueno, brindá por nosotros. Así que lo vas a hacer, como siempre. Y bueno, queremos de esta manera estar también ahí acompañándote en este lindo día. Bueno, desearte feliz cumple. Y ya estaremos prontamente por allá. Para brindar y tomarnos unas ricas pintas. Junto a Laura y bueno, a Flor y a todos los chicos. Bueno, te mando un beso enorme. Feliz cumple. Y bueno, espero que ya hayas tenido un lindo día. Que estés disfrutando. Y que se te cumplan todos los deseos. Y bueno, guardame una cañita para mí. Que te tomes todo, ¿verdad? Bueno, beso grande, abrazo fuerte. Saludos a Flor. Y nos vemos allá pronto. Chau, chau. Hola Nachito, ¿cómo te va? Bueno, acabó un videíto para saludarte por tu cumple. Espero que la estés pasando bien y que la pases bien todo el día. Extrañándote acá nosotros, pero bueno, sabiendo que estás en un lugar que elegiste y que te hace feliz. Yo de vos, sabés que te amo y lo que admiro de vos es que siempre vas al frente con todo. Y haber dejado la zona de confort que tenías para irte a perseguir tus sueños, eso me pone re feliz. Y sé que lo estás logrando y este año a pesar de la cuarentena y del virus y todo, vas a ver que va a ser tu año, mi amor. Te mando un beso grande, grande. Te quiero y te extraño. Chau, chau, ¿cómo va? Feliz cumple. Espero que la estés disfrutando, que puedas salir a disfrutarlo como a vos te gusta. Subir un parlante con la música bien fuerte. Sabés que te extraño con el alma, que me gustaría que te deje de joder y vuelvas, pero sé que estás bien allá y que estás contento, así que yo también estoy contento por eso. Te mando un beso enorme y te quiero, hermano. ¿Cómo andás, amiguitos? ¿Todo bien? Te mandamos un beso. Acá, duro, un besito. Así que. Besito. A Poichi. Bueno, nada. Tenemos ganas de verte, pero queremos que estés donde vos quieras estar, así que nada. Espero que la estés disfrutando de este año 2020 tan diferente. Y nada, amigos, mejor de los recuerdos siempre. Tu casa, tu familia, siempre con las puertas abiertas, siempre dando tantas alegrías. Y nada, fue lo mejor que nos puede pasar a tu casa, chicos. Así que nada, te quiero un montonazo, amigo. Y bueno, como te decía, tengo ganas de que estés acá, pero por otro lado me pone contento que estés donde vos quieras estar. Así que nada, te mandamos un fuerte abrazo y un cariño. Besito, Loli. Besito. Felices 30. Espero que pases un día hermoso, que podés salir un poquito a la calle y tenés un poquito más de libertad. Te quiero mucho, sabés que sos súper importante y súper especial para mí. Y espero que pronto podamos brindar juntos, como lo hicimos siempre hace tantos años. Te quiero. Torito, Toré, se me viene al recuerdo la primer borrachera que me agarré en tu casa. Y que desde ahí, esta amistad y hermandad para siempre. Hoy, de lejos, hoy a la distancia, celebro tu cumpleaños y lindo por vos. Te extraño un montón. Qué lindo va a ser el abrazo de reencuentro. Te quiero mucho, ya sabés. Y que pases un hermoso día, hermano. Te quiero mucho y nada, pasalo hermoso. Disfrutalo. Con Tori y Pampa, armería impronta. Imaginando siempre hacia el costado imaginario del encuentro. Nachito, feliz cumpleaños. Ojalá que el abrazo fraternal de un amigo lea la voz. Llegué hasta Barcelona. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños, Torito. Que la pases bien allá, que disfrutes y que sigan los éxitos. Acá sabés que se te quiere y se te extraña por partes iguales. Feliz cumple, Nachi. Y que pases un lindo día. Besitos. Hola, Nacho. Feliz cumple. Espero que la estés paseando bien en tu día. Y nunca dejes de soñar y seguir aquello que quieres. Es lo que deseo para ti en este día tan especial. Y que cada día de tu vida se llenen de emociones y razones para sonreír más. Felicidades. Torito, querido. Feliz cumple. Bueno, espero que la estés pasando muy, muy, muy bien. En el calorcito europeo. Todos te envidiamos. Bueno, espero que empieces muy, muy, muy feliz esta década. Brindo por vos y por todo lo bueno que se venga. Feliz cumple. Genial. Torito, felices 30 años, amigo. Pasará muy, muy lindo en tu día. Esperemos vernos pronto en algún momento. Que la vida nos cruce. Allá, acá o donde sea. Te mandamos un beso grande. Y te extrañamos muchísimo. Portate bien, amigo. Abrazo grande, grande, grande. Feliz cumple. Torito, felices 30, papá. Bueno, simplemente desearte que la pases muy bien. Que seas muy feliz. Y que disfrutes el calor allá y que podés salir. Y nada, seguí por ese camino de siempre dar buena energía, buena onda, que es la que va. Un abrazo grande. Feliz cumple. Hasta luego. Me encanta haberte conocido este tiempo. Y formar parte de este trío de Dios, ¿no? Feliz cumple. Con tu alegría y con tu buena onda. Te mando un beso grande. Te mando un beso grande. Y a festejar. Que comas rico. Y bueno, que empieces un gran, gran año. Espero poder verte acá, allá o en algún lado. Te quiero. Te mando un beso enorme. Y a ti. Hola, ponche. Feliz cumple. Bueno, espero que pases un muy lindo día. Te quiero. Y te mando un beso grande. Que se cumplan los deseos. Todo lo que he querido. Bueno, espero que pases un muy feliz cumpleaños. Que lo disfrutes. Que seas muy feliz. Y lo mejor, siempre. Desde acá, a la distancia. Espero que ande todo bien por ahí. Abrazo grande, guacho. Feliz cumpleaños. Hola, soy un feliz cumple. Espero que tengas un gran día. Que brindes mucho. Y espero verte pronto en algún lugar del mundo. Te quiero. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Nachito. Que lo cumpla feliz. Acá a la distancia te mando un beso. Un abrazo enorme. Que sea lo mejor siempre que quieras. Hola, Nachi. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Nachito. Que lo cumpla feliz. Que se te cumplan todos los deseos. Lory querido. Feliz cumpleaños. ¿Cómo va? Espero que estés muy bien. Que lo pases muy lindo en este día. Que festejes con tu gente ahí. Que te toques unos temitas. Como bien sabés hacer. Como bien sabés hacer. Y nada. Bueno, acá te extrañamos mucho. Ya lo sabés. Esperamos que vuelvas pronto. Por lo menos a visitarnos. Y si no, bueno, ahí estaremos de nuevo. Cuando todo esto pase. Para visitarte a vos. Y que nos hagas de guía turística. De nuevo por Barcelona. Yo prometo llevarme las zapatillas. Para poder subir al Parkway. Como corresponda. Bueno. Te quiero mucho. Te extraño mucho. Y que lo pases muy, muy lindo. Arriba sos 30, eh. Nachi, felices 30, feliz cumpleaños. Bueno, te quiero desear lo mejor para todo este año. Para lo que se viene. Eh, es cierto que soy feliz de haberte conocido. Que te quiero mucho. Y que ya festejamos juntos. Te mando un beso gigante. Feliz cumpleaños, amiguitos. Bueno, espero que tengas un re lindo día. Que lo disfrutes mucho. Te mando un beso muy grande. Te extrañamos mucho por acá. Espero que nos veamos pronto. Nosotros nos estamos yendo a ver a Beni. Cada dos de frío porque hacen 4 grados. Así que disfruta de tu verano allá. Te quiero mucho. Feliz cumple. Feliz cumple, Nachi. Feliz cumple, carajo. Feliz cumple. Nachito, feliz cumpleaños. Que la pase lindo. A la va a ser. Dale, Nacho. Feliz cumple para que cumpla muchos más. Felito querido. Bueno, amigo. Quería desearte muy, muy feliz cumpleaños. Que pases un día tremendo. Allá en España. Con tus seres queridos. De ese lado del continente. Y bueno, nada. Te mando un abrazo gigante. Te quiero mucho. Se te extraña. Y ya estaremos hablando, amigo. Abrazo grande. Feliz cumpleaños, huachín. Y ese toro enamorado de la luna. Ah, ¿no ves ahí eso? Bueno. Bueno. Perdón, Torito. Es la costumbre de estar bailando para muchos videos. Feliz cumple. Espero que estés disfrutando mucho tu día. Que la estés pasando lindo. Bueno, queríamos grabarte un mensajito para hacerte llegar nuestro amor. A la distancia, pero cerca. Te queremos mucho. Y bueno, esperame que dentro de poco te caigo. Te quiero. Bueno, Nachito. Hola. ¿Cómo andás? Este, bueno. Supongo que hoy, a mí, te estés mandando tarde el video. Debe ser tu cumple. Así que te mando un muy feliz cumple. Y se me ocurrió que la mejor forma de... O una de las mejores formas de saludarte es homenajeándote con una esposa... Algunas de las cosas que a vos más te representan que es la educación. Así que bueno, espero que te sientas identificado con esto. Y nada, te mando un beso grande, un abrazo, vos sabés todo lo que te quiero. Todo lo que te extrañamos, lo que te extraño. Pero bueno, a la vez, una tremenda felicidad de saber que justamente estás bien encaminado para estar lo de hacer lo más feliz posible en la vida. Así que bueno, te dejo, me preparo para... Me sigo preparando para la reanudación de la temporada. Te mando un beso, feliz cumple. Hola Nachito, feliz cumple. Bueno, este año nos debés la fiesta. Pero bueno, a la distancia la idea era acercarse a decirte un feliz cumple, a brindar con vos y a recordarte que te quiero mucho. Sos un gran amigo hace muchos años. Y bueno, espero que allá a lo lejos hayas encontrado o sigas encontrando toda la felicidad que te mereces. Y bueno, aquí estarás siempre tu casa y tus amigos para recibirte cuando vuelvas. Te quiero mucho y espero que pases un lindo día. Hola Nachi, que les cumpla feliz. Felices 30, Tori. Bueno, espero que sigas disfrutando de las de Europa. Sí, que pases un hermoso cumple. Besitos. ¿Qué haces, Aster? Feliz cumpleaños, amigo. Feliz cumpleaños. Bueno, me acordé re tarde de hacer el video. Ya el Cheto me estuvo guardeando bastante. Así que... Ahí en el Ratti enfrente, así que... Traque el saludo enorme. Qué lindo, un cumpleaños allá. Qué divertido. Más en verano. Así que... Bueno, amigo, gustaron mucho. Pégatela bien en la pera. 30 piruros, bachos. Bueno, ojalá puedas... Pogas moverme para mis 30. Estaría lindo. Acá, bueno, nada. Yendo a laburar. Los repartos de las copitas. Bueno, amigo. Pasado muy lindo. Después te llamo el día de tu cumpleaños. Y... Y bueno, sé que andás bien. Así que me ponen contento. Eh... No es fácil estar bien lejos. Así que... Muchos éxitos, amigo. Te quiero un montón. Eh... Recuerdo... El... Viaje... De los creadores de... Two Days, One Life. Eh... Ese Amsterdam... Mega locura. Eh... Y nada, amigo. Que me puede dar piel de gallina. Que me cueste decir, ¿no? De gallina, pero... Pero bueno... Nada, Tracker. Pasará bonito. Te quiero un montón, amigo. Tos... El incentivador... Que tiene este grupo. Así que... Nada. Nunca nos falte, Tracker. Te queremos mucho. Torito, amigo. Un hermoso, hermoso día. Te extrañamos. Te queremos mucho. Y aunque estás lejos, te tenemos siempre presente, corazón. Te mandamos un beso enorme. Que estés muy felices. Dale, feliz cumple, Nacho. Pasala lindo allá. Eh... Ustedes ya pasaron la tormenta. Nosotros estábamos arriba de la tormenta perfecta. Pero bueno... Disfrutá mucho y... Pasala lindo. Ya arrancás otra década. Eh... Así que bueno, dale. Un beso grande. Feliz cumple. Te haces, queridísimo. Espero que estés pasando un día bárbaro. Con un clima un poquito más agradable que acá. Que hace un frío increíble. Pero bueno... Este... Este año el saludo también es a la distancia. Sin embargo, no va a faltar momento para... Para celebrar. Eso sí. Espero que... En tu festejo de los 30 con la banda de allá. Hoy te vueles la peluca. Y nada, loco. Te mando un abrazo gigante. Te deseo feliz cumpleaños. Y grito por vos. Salud. Querido querido. ¿Cómo andás? Bueno hermanito. Te mando un feliz cumpleaños. Que lo disfrutes. Te quiero mucho. Y te extraño guacho. ¡Agracé! Hola amigo. Buenas noches. Eh... Queríamos acá con los chicos. Con Alejo. Es cierto. Muy feliz cumpleaños. Eh... Un año distinto. Con... Con muchos desafíos. Y con muchas cosas lindas que estamos compartiendo. Así que nada. Seguramente va a ser un gran año. Siempre mirando para adelante. Y buscando progresar y crecer. Te quiero mucho. Y dejo la palabra acá al colega. Grande. Ponche. En la pandemia nos ayudó. Eh... Por lo menos estamos ronidos. Acándonos la risa. Nada. Queríamos desearte un gran feliz cumpleaños. Es un año complicado el que pasaste. Pero ya has superado. Así que... La mejor para este. Te quiero mucho Nachito. Los cumpla feliz amigo. 30 tirones de orejas para vos. Escuchame. Es muy raro para mí estar haciendo un video de esto. Pero... Fue malísima. Pero nada. Te quiero mucho. Pasala bien. En esta... En estos 30 pandémicos. Eh... Y nada. Como... Seguían nuestros planes. Antes de todo esto. Ya vamos a festejar. Y vamos a hacer... Nuestro 30 compartidos. Ahí ya lo estuve moviendo un poco más con el Nachi. Así que... Nada. Nos vemos en esa vuelta amigo. Yo tengo que volver para allá. Así que esperame por ahí. Te amo. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple! Eh... Bueno Nachi, nada. Desearte que tengas un gran día. Nada que nosotros no te podamos decir ahora. Así que... Bueno. Que lo pases muy muy lindo. Decirte que sos un gran tipo. Y sobre todo un gran amigo. Y estamos felices de tenerte en nuestra vida. La verdad. Te mandamos un abrazo enorme. Y probablemente capaz estemos ahí viendo este video. O te veamos en un rato. Te mandamos un beso muy grande. Te queremos. Con Nachi. Hola Tony. Y bueno. Acá nos hicimos la cadena de saludos. Para desearte un feliz cumple. Felices 30 que ya llegaron. Y aprovechar para decirte que bueno, estamos re contentos y felices de que sigas adelante con todos tus proyectos que te propusiste hace un tiempo. Que sigas así con esa tenacidad que te caracteriza. Porque estoy segura que pronto van a llegar y lo vas a conseguir. Bueno. Acá también me dice Teo que cuando lo vas a venir a buscar. No sé. Quedo ahí a la espera de tu respuesta. Y bueno. Nuestra incondicionalidad hacia vos. Absoluta. Como siempre. Así que te mando un abrazo y un beso más grande. Te quiero mucho. Tigre, querido tracker de mi corazón. Nada. Feliz cumpleaños, bestia. Que... Espero que hayas tenido y que sigas teniendo un gran día. Fetijando a los 30. Sabés que me encantaría estar ahí con vos. Nada. Me gustaría más que estar compartiendo este día y todos los días. El anterior, el después. Todos los días. Tenerte cerca. Sabés. Lo muchísimo que te quiero. Y todo lo indispensable e importante que sos en mi vida, flaco. Nada. Y eso. Que disfrutes el día. Que la pases linda con tu gente, con Flor, con los chicos ahí. Y nada, Tigre. Te llevo adentro, flaco. Así que... Que la pases linda, Tigre. Feliz 30, hermano. Te quiero muchísimo. Feliz 30, Nachi. Finalmente llegaron. Te deseo muy, 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 muy feliz cumpleaños. Y aunque hoy no puedas festejarlo con todo lo que te gustaría, espero que estemos a la altura de circunstancias y que hagamos una fiesta con lo que te mereces. Es una persona increíble. Te mereces todo lo bueno del mundo. Y espero que el universo te empiece a devolver, aunque sea un poquito, de todo lo que das. Te deseo que encuentres lo que estás buscando. Y que empieces a cosechar todo lo que venís plantando con tanto amor y paciencia. Te mando un beso gigante y que empiece la fiesta. En la batalla Y un plan B por si algo pasa Queda el fuego en el invierno Y una fiesta en el infierno Quedan viajes, quedan flores Lo soñado y los amores Queda fe y la frente alta Queda todo lo que faltas Muchísimas gracias Salud Salud